Después que tú entras a Estados Unidos como inmigrante Como residente Sí, como inmigrante, tú tienes que esperar la residencia que te llegue en 20 días a 90 días, sin embargo si tienes alguna emergencia y tienes que salir de Estados Unidos hacia República Dominicana con la visa que a usted le dieron puede hacerlo porque esa visa se la otorgaron por un año para entrada y salida, esa es su residencia, hasta tanto le salga la otra el plástico. Ok, muchas gracias amor. Así es, gracias por estar en sintonía con nosotros Atención, mucha atención, aquellas personas que entran a Estados Unidos y aún no le han llegado a la residencia, si tienen menos de un año con esa visa que usted entró, con esa misma visa, con ese mismo pasaporte usted puede salir de Estados Unidos y volver a entrar, siempre y cuando esté dentro del año, la visa tenga vigencia por un año. Tenemos seis meses para irnos, pero tenemos un año para entrar y salir de Estados Unidos